buscamos el llanto, buscamos la emoción y no le pegamos Buena cagada, la primera vez que lo hacemos no sale mal No sale como el orto Este... Fagrabo ¿Querés hacerle una pausa Mario, seguimos? No, no, está bien, está bien, está bien Está bueno A ver Mario, 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 Mario ¿Querés que metamos una pausa Mario, en serio? Está todo bien Voy a decir a aquel muchacho que está haciendo la caricatura que es de Sara Mira, tratá de hacérmelo sin los ojos llorosos Vos que sos bueno, eh, Marcel Yo no, muchacho, Sara, no te pongas, te vas a sacar lindo No te preocupes, bienvenido Mario